Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal No tenemos que tener un fracaso Para comprender las grandes bendiciones de Dios ¿Cuántas veces nosotros los humanos Cometemos constantemente muchos errores Y sin embargo Nos volvemos a levantar Como el águila Pero A veces Cuando hablamos del águila Hay algunas personas Que nos dicen Que si realmente Sabemos que significa Rejubecimiento Del águila Pasa por una etapa Tan fuerte Que difícilmente los humanos Podríamos soportar Pero No obstante Nosotros los humanos Somos mucho más fuertes Que el propio águila Hoy Hablaremos de la historia De Juanita Ella Una mujer Que nació De una familia Numerosa Los papás Vivían Al día Con sus alimentaciones Y sus vestuarios Muy pequeña Le enseñaron A trabajar En el campo A estudiar Y por supuesto A cocinar A la edad De los 17 años Ella se casa Y los suegros Tenían una empresa De materiales De construcción Pero La suegra La trataba Con indiferencia Y constantemente Ella recibía Grandes regaños Le decían Que No servía Una mujer No competente Y así Constantemente Pero Cuando el hijo De Juanita Cumplió Un año Ella tomó La decisión De Separarse Del esposo Y por ende De los suegros Porque Ya no soportaba Más Dos años De calvario Ella decide Irse de allí Y emprender Un nuevo camino Pues bien Lo primero Que hizo Fue Hablar con Unos ellos Quienes Tienen 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 Unos locales En una De las terminales Que tiene La metrópoli Altense Y les dijo Necesito Que me Alquilen Un local Por favor Y los tíos La vieron Y le dijeron ¿Qué? ¿Te vas a animar A ver Un negocio? Y decime Con qué dinero Ella Se les quedó Viendo Y les dijo Mis papás Me van a prestar Un poco Y ya hice Un préstamo ¿Y qué negocio Va a hacer? Y ella dijo Sin vacilar Ferretería Tíos Entonces Dijeron Está bien Te vamos A prestar Un local El valor Es Y ella comienza Con el negocio Siendo el hijo Muy pequeño Pero así Comenzó Y eso Señoras y señores Hace ya Diecisiete Años Pasó el tiempo Y a los diez años Ella tuvo Un gran percance Dentro de su empresa En donde cayeron Unas láminas En la cabeza De un joven De quince años Y él se muere A los once años Tuvo Otro fracaso Del cual no sabemos Qué es A los doce años Otra vez Otro fracaso Fue ahí en donde Ella Asistió Con los pastores Y los ancianos De la iglesia Preguntando Qué es Qué es lo que Realmente Está pasando Y los líderes Le hablaron Que ella Tenía que ponerse a cuenta Con Dios Y que orara mucho Y que ayunara Y que le preguntara A Dios Qué es Lo que está pasando Y en efecto Ella Así Sin embargo He tenido fracasos ¿Qué pasa Habla? A Juanita Lo lleno De productos De ferretería Y colocó Una sucursal En suciedad Y Va por más Imagínense Amigas y amigos Después Después de Alquilar un local Hoy por hoy Ya tiene lo que Les hemos dicho Ahora bien ¿Cuál es el éxito De una persona Que fracasa Y luego se levanta? Dios Da a entender acá Que Dios permite Que nosotros Los humanos Seamos probados Como el oro Y de diferentes Maneras Y luego De los fracasos Dios Nos vuelve a levantar Siete veces más Porque Él No permite Que El enemigo Nos arrebate Las bendiciones Que Él Nos ha dado Por tal razón Si usted Amiga o amigo Empresario Está pasando En una situación Difícil Y a punto De fracasar En su empresa Oiga No se dé Por vencida O por vencido Porque Dios Con su grandeza La va a levantar O lo va A levantar Pero usted Tiene que ponerse En oración En oración Y ayuno Y decirle a Dios Que Es hija O hijo De Él Que usted Ya no aguanta Esta situación Y va a ver Que Él va a hacer Su obra Y usted Va a salir Adelante Ánimo Póngase en las manos De Dios Y verá Que las cosas Son Mejores Escribe Leopoldo Hernández